¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Sólo por hoy! ¡Hoy es martes 20 de octubre! Y les informo que ayer, pues sé que están interesados y no se aguantan las ganas de saber de qué pasó ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, aprobaron en lo general la miscelánea fiscal para el próximo año. Hay 34 modificaciones porque estoy seguro que ustedes a la hora de desayunar estarán comentando en la familia ¿Cuántas modificaciones habrá habido? 34 hubo a la iniciativa de la Secretaría de Hacienda, entre las que están, porque seguramente desayunando, están diciendo ¿Qué modificaciones serán? ¿Cómo voy a presentar mi declaración? No, pues de todo lo que le interesa a la gente esto, ¿no? ¿Qué hay de deducibilidad? ¿Cómo van a presentar los impuestos? ¿Qué es lo que cuesta menos? ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Qué incrementó? Exactamente, entonces, por ejemplo, el incremento de 4 a 5 salarios mínimos, el límite del monto de las deducciones de personas físicas, de 102 mil a 127 mil pesos, ¿les quedó claro? La verdad, yo no sé si esté muy mal o muy bien, pero así fue, la deducción del 100% de los gastos vinculados con la incapacidad laboral Aquí hay varios incapaces No, 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 no porque seas incapaz, sino porque sufras alguna incapacidad Mira, tú con tus incapacidades y llevas 25 años pasándola de pocas sumadas Por eso te hablo de esas incapacidades Se amplió de 50 millones a 100 millones de pesos el monto de ingresos para la deducción inmediata De empresas en sus inversiones Cosa que nos interesa a cada uno de los que estamos aquí Es el padre nuestro, ¿no? De todos los días Se volvió al monto deducible de 175 mil pesos por la adquisición de automóviles utilitarios de las empresas O sea, si tú como particular compras un coche No, no, no es utilitario Puede ser útil para ti Estamos como capaz e incapacidad Puede ser útil para ti, pero no es utilitario Entonces no tienes esta deducción Que antes era de 130, de los 130 mil ahorita, ¿no? Eran 130, bueno, se incrementó esto Se redujo de 5 a 3 años el periodo para la exención del pago de impuestos Por la venta de una segunda casa habitación No, 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 espérate No hables por la gente Aquí hay personas que tienen una casa y dos y tres casas ¿Cómo no? ¿De cartón? Aunque sean de cartón, pero son tuyas Como matruscas Exactamente Así Viven como matruscas Ay, me voy a mi otra casa Me voy a mi casa chica Se disminuyó el 50% Fíjate 50% disminuyó La cuota De bebidas saborizadas Con hasta 5 gramos de azúcares Por cada 100 mililitros Esto Que les sirva a todos ustedes y a nosotros de elección Porque Imagínense las refresqueras ¿Cómo estuvieron fregando al legislativo? ¿El nuevo noche? No, yo no estoy hablando Yo jamás mencioné la palabra moche Nunca dije Nunca dije Pero qué distinto sería Qué distinto que fuéramos nosotros Estar fregando todos los días A decir, a ver, qué onda con lo de los impuestos Para que sintieran En el Congreso Que estamos presentes Como las refresqueras Como las refresqueras Que se salieron con la suya Con la tuya Con la tuya Y con la tuya Para la discusión en lo particular De la miscelánea fiscal Se hicieron 59 reservas Qué bueno Que ya están ustedes enterados De todo esto Es algo que tenían que saber Al momento de salir Sí, al salir de casa Tenían que tener por lo menos La certidumbre De que los diputados Han hecho su tarea Y ya se van a ver Ustedes tranquilos A trabajar Esta es Mi galería mañanera ¡Órale! ¡Ah, chamacos! Vean ustedes Nada más esta galería Que tenemos hoy Aquí la tienen ustedes Sí, sí No se ha visto en muchos lados No, no No se ha visto en muchos lados Esta galería Esta obra Sí pasó ¿Eh? Sí pasó Tan pasó Tan fue así Que así fue Y esta obra Pues no 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 se ha visto Es casi Es casi un estreno mundial Lo estamos haciendo aquí Desde luego Alguien No faltará No puede ser Que haya Apología del crimen Apología del delito No, ni madre Estamos hablando De lo que pasa o no pasa Y esto pasó Esto pasó Y se titula ¿No hay crimen organizado? La madrugada de ayer El cuerpo de un hombre Entre los 25 y los 30 años de edad Fue colgado Del punto más alto Del puente de la concordia Suena Suena Justamente te iba a decir eso Suena Suena cañón Suena cañón Sí, porque aquí todo el mundo está escandalizado Es decir Mira nada más Mira lo que está pasando En la ciudad de México Acuérdense Cuando sucedió por primera vez en Monterrey En Monterrey jamás había pasado eso Hasta que de pronto digo Oye Se le están bañando con esa piñata Y no No era piñata No Aquí fue en el puente de la concordia Y ahí en Monterrey Que fueron tres La primera vez Bueno Ahí en el puente de la concordia Este Cadáver Porque muchos pensaron que era un muñeco Este cadáver Mostraba huellas de tortura Sí 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 Chamaco Sí Sí Se los estoy platicando Y se los estoy platicando Porque mucha gente en este momento Mucha gente que trabaja ahí en las alturas Está diciendo No Hay que hablar de esas cosas No hay que desmoralizar a la gente Si esas cosas de pronto suceden Suceden como en cualquier parte Es normal No hay que estar haciendo No hay que estar asustando a la gente Bueno Este cuerpo Tenía muestras de tortura Y según las primeras declaraciones De la autoridad Tenía dos balazos en la cabeza Las primeras versiones Es más Hasta lo checaron Porque Dijeron La autoridad dijo Tiene dos agujeros en la cabeza Dicen ¿No serán los ojos? O las orejas No Otros dos Aparte Aparte ¿Las fosas nasales? No Aparte Hasta dijo una Una perita en dulce Usar aretes Hasta que se aclaró que no Sino que eran dos en dos balazos Las primeras versiones También hablan de una cartulina Acuérdense ustedes Desde luego Esto jamás Había pasado aquí Nunca Pasaba lejos Esto pasaba siempre Muy lejos de aquí Más allá del horizonte Aquí no sucedían esas cosas Hasta que de pronto Pues pasa cuando sucede ¿Verdad? Bueno Pues una cartulina Con un mensaje De los ejecutores No se sabe No se sabe muy bien Lo de Lo que dice la cartulina Porque Pues también De eso Desconfía uno ¿No? Porque estaban Hablando de unos Este Custodios Que se hablaba de unos Custodios Del reclusorio Oriente Yo no sé ¿Qué decía ¿Qué te dicen Que decía El cartel? ¿Nombraban algunos custodios? ¿Nombraban algunos custodios? ¿Y algún reo que estaba en el oriente? ¿Y para qué? ¿De qué hablaban? Son los únicos datos Ah, son los datos Que hablaban de un De un reo Y de unos custodios Pero no se sabe A ciencia cierta ¿Qué decía? Pero realmente No se sabe A ciencia cierta ¿Qué decía? El cuerpo ¿Qué? ¿Qué? Escribe feo ¿Ya a estas alturas? ¿Ya hay corrector? Sí Porque ni modo que lo hagas Con plumón Te metes al Excel Sí Y ya luego Mandas a hacer Una copia El cuerpo Colgaba en este distribuidor vial En dirección a Puebla Entonces A lo mejor por eso Pocas personas pudieron Percibir el momento En que dejaron caer el cuerpo Porque este puente Es uno de los más transitados En la zona matropolitana De la Ciudad de México Y a la hora En que se dio aviso Del hallazgo Fíjate Fue como O sea Fue como A las 5 de la mañana ¿No? La circulación Vuelta de rueda Se da en el sentido contrario Es decir La carga vehicular Se dirige al DF No va hacia 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 Puebla Se supone Que las autoridades Debían saber Ya las características De quienes dejaron Ahí el cadáver Es una zona Que debería tener evidencias Bueno No hay cámaras De seguridad Sí señor Hay cámaras de seguridad Tú las has visto Que están instaladas A lo largo de las calzadas Cermite Iztapalapa Ignacio Zaragoza Pero también tememos Que estas cámaras Que están Ubicadas ahí Nada más Le sirva El audio Y no el video Porque ya ves Que en la cárcel Ahí con lo de Chapo Nada más Servía el video Pero no el audio Y entonces En estas a lo mejor Nada más Funciona el audio Y nada más Y nada más Oyes como Como retumba El cuerpo ¿No? Y como tenía Dos hoyos en la cabeza A lo mejor Nada más se oye Hay mis hoyos Entonces Esas cámaras Te usa la Secretaría De Seguridad Pública Para multar A los conductores Pues tienen que Tiene que estar Grabado algo ¿No? Que ni circulaban Por la zona A la hora que los bomberos Subían por el cadáver Pudieron percibir El gran nerviosismo De los elementos De la policía federal No se la acababan Chiquita No se la acababan Esta es al parecer El primer acto De esta naturaleza Sello indiscutible De cómo actúa El crimen organizado El puente de la Concordia Se encuentra En los límites Del municipio De La Paz Y la delegación Iztapalapa A un costado del puente Se encuentra Un paradero Del metro Alguien De haber dicho Tendrá que ver algo Con el paradero Todavía no sabemos Porque a lo mejor No salen con que fue Algo pasional Y entonces Ah es que había Un paradero Entonces no se va a venir Con esa finta Algunos trabajadores De las rutas De microbuses Y combis Que salen Hacia ermita Pudieron ser testigos De lo ocurrido La zona La zona oriente Del estado De México Que colinda Con el DF Está considerada De alta peligrosidad Por el departamento Del estado No del estado De México Departamento De los Estados Unidos Pero no Por las autoridades Estatales No Por las autoridades Federales No Por la gente Del Distrito Federal Será que la delegación Ixtapalapa Tendrá que ser Considerada ya Como parte De esa zona Geográfica Que integran Los municipios De Nezahualcóyotl La Paz Ixtapaluca Valle de Chalco Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Y Texcoco En donde el crimen Organizado Ha sentado Sus reales Ya están pasando Cosas aquí Que antes No pasaban Aunque no salgan En primera plana ¡Órale! Nos tardamos un poco En llegar a esta galería Porque un compañero Fue tan amable De venirme a quitar Unos pelos Y este ¿Un jalón? No, no De aquí Y él traía ¡Ah! ¡Oh! 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 El tiboli Presenta ¡Lin May Y Fernando Coca Haciendo un acto De lesbianismo ¡Oh! ¡Oh! Y capaz Que gana ¡Lin! ¡Oh! 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 Esta obra Se titula Otra reforma Los presidentes ¡Oh! 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 Es como un chiste Ahí tienen ustedes Que estaba el presidente Del INE Y el presidente Del tribunal electoral O sea Ahí tienen ustedes Que estaba Lencho Córdoba Y estaba Constancio Carrasco Lencho y Tancho ¿Eh? Lencho y Tancho Lencho y Tancho Ahí tienen ustedes Que estaban Lencho y Tancho Se reunieron Con senadores A los que Les pidieron No se vayan A reír No se vayan No se han llevado No se han llevado No se han llevado Les fueron a pedir Una nueva Reforma Electoral Todos nos dimos cuenta y ustedes se acordarán porque estaban presentes que se había calificado y habíamos calificado esa reforma de bodrio que servía para tres malditas cosas y ni siquiera para la tercera Bueno, fueron a pedir una reforma electoral y es que las autoridades electorales de este país quieren nuevas reglas Ya pasaron ahorita las elecciones y oye, ¿no sería bueno tener nuevas reglas? Porque, ¿sabes? Sobre todo ante el comportamiento de los partidos y de sus candidatos en el pasado proceso electoral No vaya a creer la gente que son los partidos políticos los que ponen las reglas No vaya a creer la gente que son los partidos políticos los que se amparan en las leyes que votan y a la hora que se las quieren aplicar no pueden aplicarlas y si las pueden aplicar entonces culpan a las otras instituciones aunque ellos hayan hecho las leyes Por un lado Tencho Ahí tienen que tencho Dice que ante la cantidad de multas que se les impone a los partidos por violentar la ley electoral y que a final de cuentas esas multas se tienen que pagar con dinero público Fíjate nada más No, no, no O sea Pura nalga Si al final de cuentas tienen que pagarse esas multas con dinero público Dice Tencho Un verdadero castigo sería por ejemplo suspender el registro del partido infractor y que deje de competir en el proceso que está en curso Mira nada más Se junta la realidad con la ficción ¿Cuánta gente no pidió? Porque además está avalado en la constitución en la ley Si estás y eres infractor y reincides sin las infracciones y reincides de manera de manera Si reincides es reiterado Como diría Ramírez Si reincides reiteradamente Muchas veces Muchas veces y en múltiples ocasiones ¿Cuántos no pedimos que se quitara el registro al verde? Todos 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 Claro Hubo firmas Miles de firmas Pero pues fíjate la ley Pues ahorita ahorita es buen momento para ir con los senadores a decir no sean tan amables de cambiar la ley porque finalmente nada más Lencho y Tencho somos los que hacemos el ridículo Esa fue una de las demandas de organismos ciudadanos que ustedes lo saben se inconformaron por lo que hablábamos de las reiteradas violaciones del partido verde a las reglas electorales el consejero presidente el consejero presidente Lencho aseguró no Tencho Lencho Lencho asegura que es momento de regular de mejor manera las candidaturas independientes sí y él considera que pues así viéndolo así como ojo de buen cubero como que ya llegaron para quedarse lo que a los ciudadanos nos parecería pues por lo menos correcto es que el financiamiento a los partidos se reduzca de manera significativa ahora que el país no se mueve el país este en las finanzas las finanzas están en crisis no hay empleos los que se generan están mal pagados pero los que no sufren son los miembros de la casta política por ellos no pasa la crisis que viven cotidianamente los mexicanos esa sería esa sería en verdad la reforma estructural esa sería una reforma estructural de gran calado no sólo no sólo no sólo sería la más aplaudida sino la más honesta la más digna de quienes dicen gobernar este país ¡Órale! ¡Chamacos! en este momento seis de la mañana con 51 estamos transmitiendo desde desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale!